Voy a desnudar tu alma, beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mi Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta canción Cada letido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Cuando seas mía, ya lo verás, baby, todas las noches serán buenas para hacerte el amor Baby, vas a pedir, vas a pedir tu color Cuando seas mía